En primer lugar, vamos a describir en el día de hoy la situación epidemiológica de la provincia y también lo que tiene que ver con el avance del plan rector de vacunación COVID-19. Bueno, en primer lugar, describirles el monitor que se está trabajando, mostrarles el monitor que está trabajando la provincia de Entre Ríos en conjunto con la Dirección Nacional de Epidemiología y con todas las otras direcciones del país, con los indicadores que refieren al nivel de riesgo por departamento que existe en nuestra provincia y en todo el país también, y la situación de la ocupación de camas de terapia en nuestra provincia. Si vemos la primera imagen, vamos a poder describir cada uno de los departamentos que en esta última semana, que es la semana que se cerró, fue la semana que va del día 20, 28 del marzo al 10 de abril. Durante estos 14 días que se evaluaron con los 14 días posteriores, hemos visto un aumento en el número de los departamentos que se han incorporado como de alto riesgo en lo que tiene que ver con el nivel de contagio. Los departamentos que se incluyen ya estaban incluidos lo que es Colón, Diamante, también Gualeguay, Gualeguaychú. En este nuevo informe lo que se incluyó fue al departamento de La Paz, Paraná y Uruguay y Villaguay, que no estaba en un nivel medio, Villaguay se incorpora también como de alto riesgo. San Salvador tiene una particularidad, que es un departamento que tiene menos de 40.000 habitantes y estos indicadores se evalúan en poblaciones, en departamentos que tengan más de 40.000 habitantes y también que tengan por lo menos más de 50 casos en los últimos 14 días. Por lo tanto, San Salvador, si bien se evalúa el nivel de riesgo, hay que tomarlo y evaluarlo con otros indicadores particulares específicamente. En relación a la semana anterior, nosotros vimos un aumento en la ocupación de las... Aclaramos que este 67,8% que estamos viendo en la provincia corresponde a toda la patología de las unidades de terapia intensiva, no solamente COVID-19. No solamente ocurrirá a toda la patología de las unidades de terapia intensiva, pero también no solamente ocurrirá a toda la patología de las unidades de terapia intensiva. ¡Gracias!